Sí, creo que fue muy bueno, el reencuentro es espectacular, creo que después de lo que fue un año muy intenso con un mundial y demás, los chicos volvieron a sus clubes y bueno, por lo que decían, cansados, creo que esto les da una energía, algunos venían de algunas vacaciones porque tenían parates por el Seis Naciones, así que los vi con muy buena energía, estuvo muy bueno el campo. Mira, creo que es muy importante porque ya habíamos empezado a hacer un trabajo con Michael muy bueno y creo que se necesitaba darle un poco más de entendimiento, de una vuelta de rosca a lo que nosotros queremos ser, queremos representar y la verdad que los chicos se comprometieron y lo pusieron en palabras, en acciones y bueno, ahora hay que hacerlo, creo que viene la parte del desafío o lo lindo, diría yo, de poder vivir esos valores que ellos establecieron con el propósito que nosotros tenemos. No, se los va a ver directamente en julio porque ellos entran en etapas de definición y con sus clubes y igualmente ahora tenemos que ir caso a caso, club a club y jugador a jugador en cuanto a qué descanso van a tener, quién va a ser convocado y lamentablemente acá solo había 31 jugadores, 30 jugadores pero dentro de esa lista hay unos 50 jugadores que todos estamos comunicados y después en julio nos juntaremos la primera convocatoria para jugar con Francia que se los vio con mucha ilusión para volver a jugar en Argentina, la verdad que es un equipo que le gusta mucho jugar en casa y bueno, creo que hay linda ilusión y linda expectativa.